Apenas su segundo partido en esta joven temporada, ganaron frente a Quebradillas en su debut local. Controla Víctor Liza, adelantado para Stockton. Stockton le mete velocidad. Saca para el disparo a larga distancia. El primero que se produce. Walker defensa individual de los capitanes. Busca la cortina de Penn. Entrega al hombre grande que se fue moviendo. Torre de frente. Decide atacar, saca el balón. Viene Bolden. Cerca del canasto, Víctor Liza recupera y ataca a canasto y falta personal. Y no pudo completar la jugada de tres. Viene Walker al ataque. Seis a dos, domina recibo temprano en este partido. Jornada de tres encuentros en el BCN. Buena la penetración de Walker, la sacó incomodísimo. Liza movimiento explosivo hacia el canasto. Dejó pegado al Domínico Boricua. Sheldon Mack frente a Plomer. Viene Torres en ayuda. Mack decide atacar. Llega hasta abajo y la pone bonito con la zurda. Hacia el canasto va a atacar. Y eso es peligroso que Sheldon Mack encuentre esos espacios abiertos desde el principio del partido. Chris Ortiz por la línea de base. Bonita la penetración en el torte. Dos arriba, los osos. Bonden de tres. Bonito el disparo. Las cortinas, jugando el two-man game, haciéndose pase extra buscando los tiradores solos. Vamos a ver qué nos trae indefensa también, ya que Manatí está contestando. Creó un mínimo espacio y lo hizo pagar con el tiro a larga distancia. A eso era a lo que me refería anteriormente cuando dije que era interesante porque la diferencia de estatura va... Ofensivo a los capitanes, sobre todo Jonas Bolden, que ha tenido una buena arrancada esta noche. Así es, Ricardo. Inició este partido con seis puntos y lleva una asistencia también. Chris Ortiz al ataque. Rebote ofensivo de Cleon Penn. Y en Sosa, desde el tiro libre en el brincado, consigue cabeza, pero por lo menos consiguió la encestada. Y con esos primeros dos puntos de Sosa, todos los jugadores que están en cancha por el equipo de Manatí, anotan y aportan en el área ofensiva. Excelente esa entrega de Bolden a... Ingresa el veterano Jonathan García. Taplomer. Para Víctor Liss. Liss lanza de tres. ¡Bum! Chacalaca bombazo para Víctor Liss. Y si dejan lanzar a Liss de solo, así de solo toda la noche, le va a hacer la vida imposible a los osos. Ahora le pone presión a Jonathan García. Buen backdoor con Sheldon Mack. ¡Ataca! Sheldon Mack llegó hasta abajo. Muy buena paciencia de Manatí. Si Sheldon Mack continúa viendo ese medio de la cancha abierto, va a seguir castigando. Tremenda esa conexión de Víctor Liss. Y Liss y Bolden han comenzado calientitos este partido. Son los líderes en anotación hasta el momento. Liss con nueve puntos y Bolden con seis. Dejaron solo a Jonathan García. Con asistencia. Siete a cinco. Arecibo. Víctor Liss step back. La bola la encuentra a Jorge Luis Torres. Ahora es Plomer que ataca. De tres. ¡Bum! Golpe escorrido. No debería estar muy contento. Jonathan Rodríguez. Una cancha por los capitanes. Trabaja Jonathan García. Penetra a buscar el aro incomodísimo. Cinco. Canasto de tres y canasto de dos. Stockton recibe y lanza de tres. ¡Bum! ¡Chacalaca! Y Stockton que hasta el momento ha sido la voz principal ofensiva para los capitanes de Arecibo. Lo vimos en el juego anterior. Arriba los capitanes sacan ventaja de doble dígito, Michelle. Cuando se está acabando este primer parcial. ¡Bonita la penetración! ¡La sembrada salvaje! Y terminar con un donqueo. Le abrieron todo ese lado izquierdo, Michelle. Le limpiaron. Y por ahí mismo se coló. Y no pudieron ejecutar los capitanes. Se acabó el primer parcial. 31 a 23. Arecibo sobre Manatí. Comienza el segundo parcial. Ambos equipos ejecutando muy bien sus tiros de dos puntos. De tres la diferencia ha sido clara a favor de Arecibo, Michelle. Claro que sí, en la línea de tres puntos. Arecibo domina con un 85%. Sin embargo, Manatí hasta el momento... Tienes a Sosa, tienes a Cris Ortiz. Tienen muchos jugadores capaces de anotar en doble dígito todas las noches. Chaguas venciendo a Carolina 23 a 21. Están jugando allá en el Valle del Turabo. Los criollos comenzaron bien como locales frente al equipo. Gana Estancia los primeros dos para el veterano Joseph Soto. Y entonces Bayamón le está ganando a Santurce. Por favor, el equipo Manatí consigue a Guitián en el mismatch. Excelente la ayuda de Juan Pippiñeiro. Cayó Guitián agarrándose una rodilla. Recibe Bolden. Lanza de tres. ¡Bum! ¡Chacaraca, el bombazo! Y en canasto de tres ya ustedes observan la historia. 88% capitán de 22, Manatí. Se lleva la bola Juan Pippiñero. Entrega bonito a Stockton. En la guirita del canasto para Stockton hasta abajo. Buena defensa de Joseph Soto que fue arriba a retar a Stockton. Va Sheldon Mack, ataca a Mack, consigue el canasto. Y también recibe la falta. Claro que sí. Cuando esos jugadores entren a la liga cambian lo que el equipo estaría haciendo. Reforzando lo que ya van a... A correr los osos. Viene Walker. Consigue a Sosa. Sosa la pone en el suelo. Tres amagues. La pasa Chris Ortiz. Sacan para Mack. Este no amaga. Este solamente dispara. Stockton mientras tanto promedia 28. Ahí trabaja Plomer. Plomer ataca. Bonita la penetración. Mejor el canasto. Para identificar qué tipo de defensa tiene. Ahí trabaja Sheldon Mack. Así que entramos al último minuto de esta primera mitad. Mack penetra hasta abajo. 10 para ejecutar. Sosa contra el mundo. Estaba bien congestionada esa zona de la pintura. Clemente para Plomer. Plomer lanza de tres. Boom, boom. Tiros de tres son la especialidad de la casa dentro de su juego. No olviden que en breve el medio tiempo Kerland es lo próximo. Intentó luego de que se llevaron el balón. Pero no pudo ser en esa última gestión. A tres cuartos de cancha. El medio tiempo Kerland viene en breve la ventaja. Perdió el balón. Liz por la derecha. Deja atrás a Wittian. Se resbaló. Perdió el balón. Adelantado el equipo de los Osos. Walker conecta con Sheldon Mack. John es su papá. Este es David. Trabaja ahí Víctor Lee. Que es una leyenda by the way. Dream Team original. De los mejores pueden ganar en la historia de la NBA. Controla Plomer. Plomer dispara de tres. Siete Plomer. Dos canastos de tres. Empezando este tercer parcial. Víctor Lee en contorsiones. Canastazo para Víctor Lee. Seis cuatro cuatro cinco. Ataca Plomer. Plomer hasta abajo. La sacó bonito con la zurda. No pudo. Bolden. Jonathan. Plomer. Le gusta más de tres. Le gusta más de tres. Así que Arecibo ha sacado ventaja de 22. Jonathan Rodríguez. Stockton decide lanzar. Y convierte de tres puntos. Que dos puntos más Bolden. Ya tiene catorce. Sheldon Magd dispara de tres. Sin encomendarse a nadie. ¡Bum! Se falta que Isaac Sosa, Chris Ortiz, se meta en el ritmo ofensivo. ¡Qué lindo ese giro! Esa quedó para enmarcarla. El equipo de Arecibo con el balón y la ventaja de 20 puntos. Tranquila la afición aquí en Manatí. Esa ventaja saca de juego a los fanáticos. Jonathan Rodríguez. Están un poco los osos. Trabaja Juan Pablo Piñero. Hace un pase. Se la lleva a Mack. Mack frente a Torre. ¡Hasta abajo! En la guirita. Sheldon. Jonathan Rodríguez. Llega a territorio ofensivo. Ahí está Plomer. Plomer ataca. Le dieron entrada por su mano fuerte. Consigue a Jonathan Rodríguez. Lo doblan. Se queda Mack solo con él. Ataca con la zurda. Controla atrás Jonathan. Joseph Soto entrega bonito. A Lugo. Para los osos que vienen en avance. Y tratando de poner presión que ha hecho completa a los osos. Después de anotar ese canasto en transición. Y de esa manera se acabó el tercer parcial. Estamos también pendientes a ese juego que se ha cerrado. Y aquí también se ha ido cerrando. Pero Dice que no. Que no. Controla los osos al ataque. El equipo de Manatí. Este señor no ha tenido la bola en las manos hace rato. Jordan Walker. Ahí consigue a Chris Ortiz que estaba ahí. Osos tienen una última corrida. Un avance que los pueda meter en este marcador. Puntos del banco igualados a 16. Sheldon Mack las tiene todas Michelle. Todas las tiene. Esta larga distancia. Un bunshakalaka de 3. 33 para Sheldon Mack. Y estuviste mencionando sobre. Lindo ese giro. Simplemente no han tenido su noche de la línea de 3 puntos. Es un equipo que depende de la línea de 3. Y esta noche no la han tenido. Que bonita esa visión de Alfonso Plomer. A Jonathan Rodríguez. La asistencia de Plomer. El canasto de Jonathan Rodríguez. Que llega a doble figura. Tiene 11. Y ninguna defensa de abajo protegiendo el canasto del equipo de los osos de Manatí. Puntos en la pintura. Más 4 para los osos. Sheldon Mack. 35 para Mack. Ya supera su mejor actuación. Que fueron 34 en el primer juego. Mack juega del otro equipo. Viene al ataque el equipo de Manatí. Ahí viene Quintana al ataque al Genis Quintana. Stockton por la izquierda. Buen giro. La saca con la derecha. ¡Gana! Y Carlos David Stockton lleva 18 puntos en la noche de hoy. Tres rebotes, seis asistencias. Y ese fue con un alto nivel de dificultad. Produce de mayón ese bombazo. Quintana que llega al juego. Lleva 2 minutos 30 segundos. Y entra por Tarlen en el área ofensiva. Jonathan Rodríguez. Poner esas figuras que ya tienen acostumbradas a un tipo de juego. A jugar con nuevos compañeros. A aprender a jugar con ellos. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Eso toma tiempo. Así es. Yo me imagino que tiene ahora. Y buscando las opciones de cómo tratar de acoplar a los jugadores que van a entrar en medio de la temporada. Para intentar que eso que tú estás mencionando. No tome mucho tiempo. Ataque el equipo de Arecibo. 20 segundos de su segunda victoria. En esta campaña. Sin reveses. Ya concede el equipo de Manatí. Así que Arecibo. Sigue su triunfo local sobre Quebradilla.